El domingo 15 de septiembre, en punto de las 10.15 de la noche, el presidente municipal de Casemiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, subió al balcón de la presidencia municipal, acompañado de su familia, la presidenta del DIP municipal, secretario general y regidores. Recibimos ahora a nuestro presidente municipal, el licenciado en administración, Alfredo Sevilla Cuevas, quien viene acompañado de sus hermanos y de su señora madre, Rosa María Cuevas Bobadilla, así como contamos con la presencia de la presidenta del sistema DIP municipal, licenciada María del Carmen Campos Barragán y los regidores que conforman el cuerpo edilicio del honorable ayuntamiento. En su primera ceremonia del grito de independencia, Alfredo Sevilla lanzó el grito de independencia, mencionando a todos y cada uno de los héroes que nos dieron patria, terminando con el tradicional Viva Casemiro Castillo y Viva México. ¡Viva la independencia, viva la independencia! ¡Viva México! ¡Viva Casimiro Castillo! ¡Viva Cielo Castillo! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!